Buenos días, como cada viernes nos acompaña esta mañana nuestra dermatóloga pediatra Dinora Chávez. Hola doctora, buenos días. Hola Elena, buenos días. Como siempre, todos los viernes aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de skin care corporal. El cuidado siempre es importante y el skin care es eso. Así es. Fíjate que siempre como que estamos muy enfocadas en la cara, en la cara, en la cara. Como que no recuerdo que nos enfoquemos un poco al cuerpo, ¿no? Y la verdad que todo nuestro cuerpo es importante. Y también es importante poner cremas e hidratar y protector solar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo sería o qué requiere nuestro cuerpo? Lo más importante, desde que vamos a empezar en el baño, usar un jabón suave. De preferencia, si tengo una piel con tendencia a ser seca, buscar estos jabones que dicen sindet, ¿sí? Que no tienen tantos sulfatos, que no son tan agresivos o que tienen un pH adecuado para nuestra piel. Cuando nos estemos bañando, que esto sí lo hemos dicho en varias ocasiones, es no tallar la piel. Con la mano, hacer una limpieza. La parte más sucia de nuestro cuerpo son palmas y plantas. Entonces, quizás... Es el proceso más complicado que he tenido desde que te conozco. Exacto. Y yo creo que fue como la primera cápsula. Sí. Que estábamos recordando que ya llevamos como año y medio o algo así. Yo creo que sí. Bueno, no sabemos exactamente, pero creo que fue de las primeras cápsulas y siempre Elena me dice, me traumé. No, es que es que es un asunto que es un aprendizaje y desaprender el tema, detallarte con cualquier tipo de... Me acuerdo que venía y te preguntaba, ¿y si uso una toalla? Sí, 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 sí. Pero es una cuestión cultural. A mí también me pasó, créeme, que cuando llegué a dermatología, por supuesto que también lo hacía. O sea, y quitarte este hábito, porque al final es un hábito, ¿no? No bañarte con jabón, sino con algún objeto, ¿no? Te voy a decir que en este momento de mi vida ya podría decir que no lo necesito. Pero antes hice... Ya lo superé. Ya lo superé. Pero me refiero a que sí es importante saber que eso es porque la piel se engruesa. Claro. Tú lo explicabas. Exactamente. Y también se puede manchar nuestra piel. Porque le estamos quitando esas células, esa hidratación, ese manto graso que tenemos. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la parte más sucia de nuestro cuerpo? Manos y pies, ¿no? Y quizás esas son las que sí requieran una talladita y no hay ningún problema. Pero vean cómo la piel es distinta en manos y pies. Es gruesa. Entonces, no hay ningún problema si desean tallar manos y pies. Pero el resto de nuestro cuerpo, con la mano. Siempre saliendo del baño, hacer una limpieza suave, de la misma forma, y ponernos crema hidratante. La crema hidratante es una barrera. Ayuda a proteger nuestra piel. O sea, también tener el hábito, porque también, incluso en Mérida, muchas veces los pacientes me dicen, ay, no, es que entre el calor y me siento todo pegajoso. Era mi siguiente pregunta. Te digo, siempre me la dicen en la consulta. Entonces, también creo que es una cuestión de hábito. Porque créeme que también me pasó. O sea, cuando llegué yo, ay, no, no puedo ponerme un poco de hidratación. Pero empiezas a hacer, la verdad, que luego ya no lo sientes. Saliendo del baño, te pones crema en todo tu cuerpo. Esto le va a dar elasticidad. Le va a dar hidratación a tu piel. Entonces, es bien importante ponernos crema. Incluso hay algunas cremas que contienen alfa hidroxiácidos, que son como el ácido glicólico. También contienen urea. Y esto como que la puleta esté más suavecita. Incluso hay personas que me preguntan, doctora, fíjense que me pican mucho los moscos y me van dejando manchitas. Y este tipo de cremas que tienen un poquito de alfa hidroxiácidos son ideales para eso. Porque te ayudan también con el color. Mejoran la textura, mejoran el color. Entonces, pueden buscar estas que traigan, ajá, así los ponen, alfa hidroxiácidos, ajá. Y ayudan muchísimo, estimulan, dan elasticidad. Entonces, se las recomiendo mucho. La verdad que son muy ricas. Y te sirven como una exfoliación también, como que para suavizar. Entonces, en algunas literaturas sí también hablan sobre exfoliar la piel corporal una o dos veces por semana. La verdad que al final esto es como tallar. Yo lo dejaría en controversia. Yo preferiría que utilizaran estas cremas con ajá, que les van a servir como exfoliante. Entonces, conecta. No como bolita, sino comprar estas cremas que tienen como exfoliante. Que pueden ser a base urea, que son calatoríticos, o a base de alfa hidroxiácidos. Y esto es una exfoliación, porque al final te está ayudando a renovar estas células muertas, que es ideal. Y el último paso es aplicar protector solar en estas áreas. Porque también nos pasa que la cara muy blanca, muy bonita, y comparamos el color de la piel de la cara con nuestro cuerpo. Y la verdad que hay una diferencia significativa, porque estamos bien obsesivos en el cuidado de nuestra cara y olvidamos nuestro cuerpo. Entonces, es bien importante utilizar protector solar también corporal. Acuérdense que hay, porque dicen los, oye, otra, no voy a gastar tantísimo en eso. Hay unos que vienen grandotes, líquidos, precisamente que son corporales. Y, pues, son más económicos que los que usamos en cara, ¿no? Y es importante esto, yo me río porque sí es verdad que cuido más mi cara que el resto. O sea, me pongo bloqueador una vez en el día y ya bye. Y no me vuelvo a acordar de que existe la necesidad de tenerlo. Me imagino que es el caso de muchos. Pero, doctora, tú definitivamente nada de exfoliación. No ni una o dos veces por semana, sino preferir usar una crema como la que nos comentas. Una crema, exacto, que trae ya agregado como un tipo de exfoliante. Y esto les va a dar de verdad más firmeza, más luminosidad y que su piel se sienta terza. Porque precisamente estos tipos de ajas o urea, eso tienen, son queratolíticos o exfoliantes. O sea, entonces eso te va a dar eso que están buscando, ¿no? Como de exfoliación y limpieza para... ¿Qué opieres de ponerte el hidratante antes de dormir en el cuerpo? Claro, está perfecto. Debe de ser dos veces al día, o sea, después del baño. Si es en la mañana y en la noche antes de dormir, está maravilloso ponerse el hidratante. Pero sí lo recomiendo después del baño, porque es cuando hay mayor absorción por la humedad. Es el momento ideal para la absorción. Correcto. Como siempre ya lo sabe, aquí están las redes sociales de la doctora Dinora Chávez. Por si quiere hacerle una pregunta o quiere sugerirle algún tema para esta sección. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Vamos a pausa. Tenemos más CIRSE Noticias más temprano.